Ah, mirá, las sendas peatonales en Palermo están pintadas de celeste y blanco. Bien, bien, lindo detalle. Muy bueno el detalle. Para el Día del Orgullo Grey también las... ¿Pintaron también? Las pintaron, sí. Mirá, muy bueno. Día de la Independencia, 9 de julio 1816, 203 años de que se firmó el acta que nos declaramos independientes en las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Monarquía Española. Y para que nos cuente un poco más al respecto, lo tenemos al director del canal Historia con Patricio Lons. También lo encuentran en patriciolons.com, a Patricio Lons. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Martín Sánchez te saluda. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿estás con Fernando? Estoy con Fernando Pardo, estoy con Eugenia también, con Jonathan Rosas. Ah, tenés todo un equipo para... Tenemos todo el team. Atravesarme preguntas, con todo gusto, dale. Sí señor, bueno, a ver Patricio, ¿qué nos podés contar? Sé que a veces nos contás cosas que quizás no... A ver, no son de Wikipedia, tenés vos otra información. Claro, ¿qué se festejan en estos días, no? Claro. En realidad las fechas patrias son los momentos en que un país debe mostrar su historia, su orgullo nacional, sus logros, ¿no es cierto? Su poderío militar, su podería cultural. Y tristemente creo que andamos medio flojos en todo eso, ¿no es cierto? En estos últimos 40 años, así metódicamente se han destruido. Yo me acuerdo de chico que estudiamos las invasiones inglesas de memoria, todos los detalles. Y estaban muy orgullosos de esas gestas, ¿no? Estaban orgullosos también del pasado virreinal, como era la época cuando formamos parte de una gran corona. Y todo eso se ha demolido, se les ha sustituido a los chicos el conocimiento de la historia. Entonces ya llevamos varias generaciones sin entender nada de lo que nos pasó. Y el 9 de julio fue una fecha bastante confusa en aquel momento, ¿no? Porque vos sabés que los diputados en realidad no habían recibido mandato para declarar la independencia, sino para crear una constitución, pero que no nos separara de España. Es más, hasta el principio de 1815, la bandera que flameaba en el Fuerte de Buenos Aires era la bandera española. Y ahí el que la baja es Beruti. ¿Te acordás de que con French habían, en su momento, distribuido las cintas blancas para permitir a aquellos que eran más revolucionarios participar en el Cabildo? Sí. Y es decir, eran hombres comprometidos más con los intereses británicos que con otra cosa. Y un día baja la bandera española de un saque y pone la bandera azul, celeste y blanca, ¿no? Que en realidad es azul, celeste. No, no, no es celeste. ¿Por qué la tenemos celeste? Eso, los liberales, después de Pavón, empezaron a aclarar la bandera. Pero en realidad es azul, celeste, porque de hecho se han encontrado los pigmentos originales de la bandera. Lo que pasa es que hay declaraciones que decían celeste, pero lo que pasa es que celeste también a veces le llamaban al mismo azul. Claro. Había un tema semántico. Pero él toma, Belgrano toma los colores de la orden de Carlos III, que era una orden como de caballería. Y Carlos III era el fundador del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea, el proto fundador de los actuales estados de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina es Carlos III, que tenía mucha influencia culturalmente. Además, las ordenanzas militares de Carlos III estuvieron vigentes en el ejército hasta la presidencia de Alfonsín. Que hay algún otro de los genios de la lámpara en esta democracia, se les ocurrió que había que sacarlas, ¿no? Y que organizaban muy bien el sistema militar. Eran vigentes, ¿eh? Están totalmente vigentes en cuanto a estructura jurídica. Y hoy, bueno, lamentablemente no tenemos ni fuerzas armadas para mostrar y culturalmente hemos bajado del puesto décimo que estábamos en educación en mi época. Creo que estamos en el puesto ochenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en aquel momento? Y en aquel momento era muy confuso. De hecho, la decisión de declarar la independencia es de improviso y enfrentándose a otros caudillos. El caso de Artigas. Artigas se declara protector de los pueblos libres porque él no quería una ruptura con España. De hecho, él hace una declaración previa de independencia en Arroyo de la China, lo que se ve hoy en Trarrios, en 1815. Pero era una independencia en busca de autonomía para que pudiéramos permanecer los lazos junto a España porque sabían que si no los ingleses nos comían. Esa era un poco la realidad. Es decir, lo que se disputaba acá era o seguimos siendo parte del imperio más grande del mundo, que era el español, o nos convertimos en colonias tributarias de Inglaterra. Eso fue lo que se tenía que decidir. Por eso, por ejemplo, los representantes europeos que había en el Congreso de Tucumán miraban azorados, diciendo que esta gente discute de filósofos, de Voltero, de Solón, pero no discute qué organización política van a tener. De hecho, no se decide nada. En la declaración de la época, el día que Francisco Narciso de la Prida preside el Congreso, nos declaramos independientes de la metrópola española, y hay un diputado que se aviva de la maniobra inglesa, entonces agrega, y de toda otra dominación extranjera, cosa que le molesta a los ingleses. Pero al poquito tiempo, ya Alviar estaba ofreciendo, su viejo sueño era ofrecer estas tierras para su majestad británica, ¿no es cierto? La disputa que él tiene con Gervasio Posada, que es el primer director supremo, es que Posada se envía a Belgrano y a Rivadavia a España para que hablen con Fernando VII y arreglar la discrepancia que había. Pero no había un motivo en la América Española para... No había un motivo civilizatorio, cultural, económico, político, y mucho menos geopolítico para separarnos de España. Eso es así. La gente tiene una imagen bucólica de que salían los negros y los indios a festejar, porque ahora somos libres, como si la independencia hubiese sido una gesta de resistencia de tres siglos contra un supuesto invasor español. Y no es así. ¿Y qué fue entonces? No es así. De hecho, los indios y los negros se enlistan casi inmediatamente y voluntariamente en los ejércitos reales. Los ejércitos independentistas estaban formados por revolucionarios apoyados en manera directa o indirecta por Gran Bretaña. No nos confundamos con crear que acá había un sentimiento anti-español, porque no lo había. De hecho, Vicente López tiene que exagerar en el himno donde pone... Se refiere a España y a su perfida y él. Y todo eso después se tuvo que cambiar del himno, porque no era sincero, nadie lo sentía así. De hecho, él era hijo de españoles. Y el compositor del himno de la música, Blas Parera, y directamente no quiso ser argentino. ¿Eso lo sabías? No. Particularmente no. Qué sorpresa, ¿no? ¿Por qué no quería ser argentino? Porque veía que no... Yo me pensaba. Porque primero... A ver, yo te pregunto lo siguiente. ¿Vos vivís en qué zona? Yo vi en Caseros. Caseros. Supongo que mañana... Y te sentís argentino. Obvio. Mañana Caseros se declara independiente. Y ahora somos caceristas. Bien. No lo había pensado, pero voy a ver si puedo juntar filmas. Bueno. ¿Cómo te sentirías vos? ¿Te sentirías cacerista? ¿Qué sería el cacerismo? ¿O te sentirías argentino? Y de golpe, si ve que la gente de los vecinos está muy locos con la independencia, ¿te mudás? ¿O resistís? ¿Qué pasaría? No, yo la verdad que... Sigo siendo argentino. Lo mismo le pasó a Blas Parera. Él se sentía español y se fue a España. De hecho está enterrado en un cementerio en Cataluña. El compositor del himno nacional argentino, de la música, no está enterrado en la Argentina, sino que está enterrado en España. Fijate que es una figura que medio como que se la ha olvidado. Sí. Claro, porque... A ver, con lo que contás quizás la olvidamos a propósito. Y por supuesto, por supuesto, como se ha tapado la gesta de Santiago de Liniers, que es el hombre que él ve en 1810 la maniobra británica. Mirá, estaba leyéndose poco las cartas del Bidabay Cisneros y los informes que él escribe, ¿no? En el proyecto entre 1809 y 1810 y un poco después en España. Y relata todas las maniobras británicas en Buenos Aires. Pero de hecho, después de la declaración de la independencia, por ejemplo, Artigas declara la independencia en 1815 para mantener una... Curiosamente, es una suerte de autonomía, en realidad, lo que declara, ¿no? Y al poquito tiempo, Fernando VII le agradece la acción política que había hecho Artigas, porque en realidad era... A ver, era una independencia para independizarme, no sino para que el señor es guarda que no vamos a dejarnos comer por los brasileños, porque el tema que veía... Artigas veía que con la independencia el imperio de Brasil y Portugal avanzaba sobre la banda militar, que de hecho lo hizo. No es que... Es una presunción. El diario de lunes lo estaba viendo. Entonces él hace esa declaración justamente para evitar la ocupación británica y la ocupación portuguesa, y el rey lo condecora con la orden de San Hermenegildo. De ahí que Albiar después lo critica, Artigas, diciendo que se había entregado a Fernando VII, pero Albiar quería entregarlo a la corona británica, de hecho él decía que hay una carta que le envía al primer ministro inglés, diciendo que estas tierras solo pueden ser gobernadas de la mano de la corona británica, ¿no es cierto? San Martín en su momento también tiene muchísimos contactos con los ingleses, entonces si vamos a... Yo creo que la fecha del 9 de julio de hoy nos debe servir para ver que... Pero no advertía, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, nos encontró dominados. Yo creo que nos tiene que hacer meditar y nos tiene que hacer meditar a todos los hispanoamericanos y plantearnos lo siguiente. En estos 200 años nos hemos separado en 20 países cuando éramos uno solo y acá está México. Y México, acordate, que llegaba hasta California, hasta Texas, hasta el estado de Louisiana, ¿no es cierto? Entonces, que teníamos una sola moneda. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que para enfrentar los conflictos del siglo XXI, donde tenemos una ventana geopolítica de 20 años en la disputa entre China y Estados Unidos, en 20 años se va a definir quién es el nuevo chico grandote de la cuadra, ¿no es cierto? El forzudo del barrio. ¿Va a ser China o va a ser Estados Unidos? En esos 20 años, Hispanoamérica debe trabajar fuerte, codo a codo, para sumar fuerzas y esfuerzos. y pensar en una gran confederación hispánica de naciones, con un pie en España también, que nos abrió las puertas en el mundo europeo, y de esa manera tener esfuerzos comunes. ¿Vos pensás que en Hispanoamérica, como somos países chicos, Jorge Eduardo Ramos decía, ¿no? Somos débiles porque estamos separados. Vos, hay cosas de economía de escala que no podés hacer. Claro. O cuando te ponés que se va a fabricar, como más de una vez, Sudamérica intentó fabricar armamentos, y bueno, ahí tenés vetos de las grandes potencias, porque te dicen, bueno, perfecto, entonces no te importamos tal producto. Ahora, si vos tenés capacidad de escala para productos militares, para consumo interno, ya es otra tu realidad. Podés hacer frente, ¿no es cierto? Y llegado el caso, si te bloquean un producto, tenés 20 hermanos, 20 Estados hermanos con los cuales coordinar respuestas. Entonces, y además yo creo que al vencedor de esta disputa entre Estados Unidos y China, le va a venir bien o va a necesitar llevarse bien con una Hispanoamérica unificada, ¿no es cierto? Pero lo concreto, te digo más, después del 9 de julio había diputados que decían, lo que hemos firmado es como una puesta en escena, en realidad, no hay nada organizado, no hay nada definido, y los pueblos, de hecho, no acompañaban. Vos ves, la lucha que tienen los revolucionarios para que el pueblo acompañe, son enormes. ¿Por qué? Porque los aborígenes veían que con la revolución ellos perdieron todos sus derechos, y que de hecho los perdieron, perdieron las tierras comunales, perdieron los cabildos de indios, y perdieron, por ejemplo, todo el dominio que ellos tenían en la Araucania chilena y en la Patagonia argentina, donde el rey les había reconocido a los pueblos aborígenes soberanía en sus territorios. Es más, las disputas que había de los indios no eran con los blancos, sino a veces eran entre tribus, por diferencia de fronteras, ¿no? Los ranqueles y los pampas tenían frecuentes enfrentamientos, ¿no es cierto?, entre ellos. Pero así todo, fíjate, que esas tribus, cuando se produce la invasión inglesa en 1806, y Líñez logra la reconquista, al poquito tiempo de la reconquista, llegan 16 caciques del interior que se habían enterado de la victoria sobre los ingleses, y dice, nosotros, el cacique tal y cual, tenemos diferencias de fronteras allá por San Luis, pero nos hemos enterado de esta invasión y reprochamos a nuestro buen señor y soberano el rey Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Por supuesto, era la forma, se das cuenta que el rey no le podía mandar un whatsapp al cacique. No, claro, no es cierto. Cuando dice, reprochamos a nuestro buen señor y soberano es al cabildo, que es el que lo representa. Sí, no, no. Al virrey que lo está representando, ¿no? Porque no éramos en realidad colonias, éramos reinos de ultramar. El rey gobernó aquí bajo la figura de un virrey. Y yo te digo, te digo, estuve investigando las características de los virreyes en toda Hispanoamérica y te diría que el 90% de esos hombres eran tipos brillantes. Ah, mirá. Con una educación superior, educación en administración, y de hecho vos investigás y las administraciones virreinales eran administraciones sanas. Pero claro, estaban sometidos por un poder, no podían acabar con total libertad. Se manejaban con absoluta libertad, hacia acá las autoridades virreinales eran casi todas criollas. De hecho, tenés virreyes que eran criollos. Viste el virrey Berti del que mucho se ha hablado en la escuela primaria que es el que organiza la frontera con los indios y firma los tratados con los indios que lo firma en un lugar que hoy es la ciudad de Bertis en La Pampa. Y ese hombre había nacido en la península de Yucatán, por ejemplo. Lo que hoy es México. Y además, el último gobernador militar de Yucatán había nacido acá en Buenos Aires. Creo que era un señor apellido Álvarez. Así que en realidad, y después que yo, Belgrano, Paso, Escuela, eran todos funcionarios locales del rey. Mirá, tan fuerte era la moneda que... ¿Viste la ciudad-estado de Singapur? Singapur, los ingleses primero la alquilan, se la alquilan al sultán, ¿no? Se la alquilan y llevan royal maris, con lo cual, viste, te pagan los primeros meses de cuota y después no te pagan más. Claro. Claro. Vos le alquilás la habitación del fondo a un inglés y el inglés, y te paga, viste, un año adelantado pero te cayó con tropa y después, olvidate, avanzaste a tu cocina. Bueno, ¿sabes con qué moneda le pagaron el primer alquiler que fue 5.000 pesos anuales con nuestra moneda? Con pesos españoles, llamados reales de A8. Me encontré hace poco el documento original en inglés y digo, ¿y esta pieza? Y este dice, pagado con la moneda, con el peso español, que era la moneda corriente en esa zona de Asia. Indonesia, Malasia, China, India, era la moneda que circulaba. Entonces, fíjate cómo nosotros cuando festejamos, estamos festejando la balkanización en 20 países, la pérdida de la moneda de dominio global a 20 monedas que... ¿cuánto está el dólar hoy? Ayer, mañana, ¿viste? En un casado de contaboneros. Claro, y después puede pasar 48 o 25. Patricio, tenés mucha razón obviamente en lo que estás diciendo, pero más allá de eso, yo celebro, me pone contento, más allá de todo este estrafondo que pocos saben, que la Argentina se una en algo. que hoy... Ah, claro que sí, por eso yo te estoy diciendo que estas fechas nos tienen que servir para meditar, es decir, acá hubo heroísmo durante la época de las invasiones inglesas y durante la independencia, en la independencia en ambos bandos, y luego inmediatamente comenzaron las guerras contra los caudillos que se opusieron a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces yo pregunto, toda esa sangre de caudillos, de criollos, de indios, de negros, de blancos, que tomaron una postura u otra, ¿no es cierto? Pero todos tuvieron coraje, ¿eh? Para todos era una bandera, una tradición, no esa banderita multicolor que, viste, que no te define nada, como que tenemos ahora, que van poniendo ahora, ¿no? Sí. No, no, era un sentimiento realmente genuino de amor a la tierra, a la tradición, a la familia, a la religión, a las buenas costumbres. Bueno, tuvieron una postura u otra. Yo creo que a todos hay que rescatarlos, a todos hay que respetarlos, todos ya, viste, fallecieron y entregaron su alma al juicio de Dios, así que está más allá de nosotros, pero en base a eso yo creo que todos tenemos que pensar, queremos una Argentina grande y una Hispanoamérica poderosa para enfrentar los embates desde las grandes potencias del siglo XXI, o queremos una visión chauvinista, media futbolera y preocupados si la Argentina le va a ganar a tal o cual y en eso nos conformamos, si nos conformamos con eso, en pocas décadas nuestro país deja de existir. Todos sabemos que la Patagonia está en altísimo riesgo de ser cortada al resto del país, ¿no es cierto? eso hay multitud de denuncias que son hasta políticamente incorrectas repetirlas, pero todos lo sabemos, ¿cierto? Patricio, linda reflexión para cerrar esta fecha patria, acá Eugenia me estaba preguntando para el portal para poder repasar toda esta información, patriciolons.com Sí, mi portal patriciolons.com y donde ahí organizamos incluso conferencias, tertulias con oyentes que quieran participar, de hecho un día podemos organizar con la radio, ¿no? una tertulia con un montón de oyentes. Estaría bueno. Y también mi canal en YouTube Historia con Patricio Lons que va creciendo y bueno, si me mandás el audio subiremos también este. Ahí está entonces, te lo mandamos Patricio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias a vos y bueno, reflexionemos si queremos una gran patria hispanoamericana o si queremos conformarnos con una patria chica y debilitada, ¿cierto? Yo prefiero la patria fuerte. Claro que sí, claro que sí. Patricio, que tengas un lindo martes y una buena semana. Un abrazo para todos, hasta pronto. Ahí pasó entonces Patricio Lons, el historiador que siempre nos trae una información excelente acerca de lo que sucede en las fechas patrias, en este caso este 9 de julio.